Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un contenido más. En esta ocasión voy a mostrar cómo nosotros podemos esconder un disco duro, una memoria USB, una tarjeta SD. Todo lo que usted tenga aquí en el equipo lo puede esconder. Y ustedes me preguntarían, ¿pero para qué sirve esto? Pues bien, puede ser que su computadora la utilicen más de una persona. Es decir, no solo la está utilizando tú, sino que también hay otra persona que la utiliza. Y tú no quieres que archivos, por ejemplo, si tiene dos discos duros o si tiene un disco duro particionado, que en esta unidad, por ejemplo, no quiero que me modifiquen o me vayan a eliminar algún archivo que tengo en este disco duro o esta partición del disco duro. Pues para eso es que quiero mostrar cómo podemos ocultar ese dispositivo de almacenamiento, ya sea interno o externo. Ya sea una memoria USB, micro SD, tarjeta SD o un disco duro instalado en nuestra PC o nuestra laptop. Bien, voy a mostrar el procedimiento. No requiere instalación de algún software. Es fácil, facilísimo de realizar. Cualquier persona lo puede realizar. Y para ello vamos a ir acá hasta el botón inicio. Vamos a presionar clic derecho. Luego vamos a subir hasta donde dice administración de discos y damos clic izquierdo. Aquí está abriendo, aquí está la pantalla, aquí pueden visualizar. Voy a mostrarle el equipo para que ustedes puedan ver en tiempo real. Puse esto en grande, lo voy a poner pequeño. Perfecto. En tiempo real, cómo se visualiza cuando se desaparece el disco duro. Ahora, se supone que usted tiene más de un disco duro, ¿verdad? O una partición. ¿Cómo podemos identificar cuál de estos es o cuál es el que aparece acá? Pues bien, los dispositivos de almacenamiento tienen una letra para identificarlo uno del otro. Por ejemplo, este tiene la C, ahí en paréntesis, esa letra que usted está viendo. Este tiene la D, este tiene la F, este tiene la E, este es el CD-ROM o DVD-ROM. Cada vez que usted conecta un dispositivo de almacenamiento a su computador, el sistema automáticamente le asigna una letra para poder identificarlo uno del otro. Bien, en mi caso voy a hacer esta demostración con este que dice disco local D. O sea, este dice todo, pero está identificado con la letra D. Vamos a desplazarnos acá y vamos a ubicar el que tiene la letra D. Aquí lo encontré, mire, es esa letra que está dentro de paréntesis, al igual que aquí dentro de paréntesis. Bueno, yo lo abrí. Aquí está dentro de paréntesis. Y para ocultarlo es bastante simple. Solo debemos de dar clic derecho. No se van a eliminar los archivos para nada. Eso no afecta en nada sus archivos, ¿ok? Clic derecho, ¿verdad? Se abre este menú, este menú contextual, y vamos a ir hasta la opción que dice cambiar la letra y ruta de acceso de unidad. Presionamos y aquí vamos a quitar, donde dice quitar, ese botón, usted presiona ahí. Luego le dice que sí, aquí. Y automáticamente usted pudo visualizar cómo ya se desapareció el disco duro. Importante, no desaparecieron sus archivos. Reitero, no desaparecieron sus archivos. Simplemente escondimos del sistema el disco duro, la memoria USB, lo que usted tenga conectado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros volver a tener este dispositivo de almacenamiento nuevamente aquí? Por ejemplo, queremos guardar un archivo, queremos sacar un archivo, queremos manipular virtualmente ese dispositivo de almacenamiento. Pues bien, vamos a ir a donde mismo estábamos. Vamos a ir hasta el menú inicio o el botón inicio. Clic derecho. Administración de discos. A desplazar esto aquí nuevamente para que ustedes vean también en tiempo real cómo va a volver a aparecer ese disco duro. Recuerden que estaba con su etiqueta, con su nombre todo. En mi caso estaba con ese nombre. Ustedes, depende el nombre que le tengan colocado a su disco duro. Aquí está. Podemos visualizar y diferenciar de los demás porque este no tiene una letra asignada. Como pueden ver, este de acá tiene una letra asignada. Si seguimos desplazándonos, este también tiene una letra asignada. Al igual que todo lo que usted tenga disponible, tiene su letra asignada. El único que no la tiene es este. Aquí le dice su capacidad. Por si acaso, si quiere todavía más información para estar seguro. Y lo que vamos a hacer es dar clic derecho. Luego de que damos clic derecho, vamos a ir hasta el mismo apartado. Cambiar la letra y ruta de acceso de unidad. Ahora, en lugar de quitar, miren, ya no aparece esa opción porque ya está quitado. No puede estar habilitada esa opción. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar. Seguido presionamos agregar. Va a aparecer esta ventanita, esta pequeña ventana. Y lo que vamos a hacer es aquí elegir la letra con la que nosotros queremos que aparezca aquí el dispositivo de almacenamiento. En mi caso, voy a dejar la que el sistema me asigna por defecto y presiono este botón que dice aceptar. Automáticamente, ahí debe de aparecer ese dispositivo de almacenamiento. Seguido termine de realizar esta función. Vengo acá, si no aparece, le doy a actualizar. Y como pudieron observar, seguido actualicé, apareció ya el dispositivo de almacenamiento. Sus archivos siguen ahí. Miren, no se han dañado, no se han movido. Todo era para ocultar, para que otra persona accidentalmente no vaya a eliminar nuestra información. O nosotros queremos que esa persona no vea o que otra persona vea nuestra información. Bueno, queridos amigos, espero que este video le haya ayudado. Cualquier duda, como siempre digo, la dejan acá abajo en los comentarios. Que seguido tenga tiempo estaré respondiendo. Así es que nos vemos en una próxima entrega.